Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tendremos un partidazo El día de hoy se enfrenta a la selección de Panamá en contra de México Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección de México vencerá a Panamá Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido amigo Te recomiendo que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, continuamos con las eliminatorias de un buen mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos, la selección de México visita a Panamá en cancha del estadio Romel Fernández Amigos, por un lado tenemos a la selección de México El tricolor viene de sacar los 3 puntos la jornada pasada Cuando gracias a un gol de penal tirado por Orbelín Pineda al minuto 45 Le dice el triunfo a la selección mexicana Ganando por la mínima diferencia Ahora amigos, en su visita a la ciudad de Panamá Buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos a la selección panameña Panamá viene de vencer fácilmente 3 a 0 a Jamaica En su visita al estadio nacional Ahora amigos, buscarán aprovechar su localidad Y también buscarán sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre México y Panamá Lo podrá seguir por la señal en vivo de Canal 5 Y también por el canal de Azteca 7 Los canales de costumbre Y dará inicio a las 7 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN O de Azteca Deportes Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video